...de que el gobierno nacional regrese a la mesa de diálogo. En Cauta y Valle, miles de camioneros ya se unieron a esta protesta. Así se ven algunas vías su parqueaderas. Tenemos el reporte en vivo. Capturada alias Rosario Tejeras, la mujer es señalada de pertenecer a la banda Los Pascuales que delinquen en el norte de Bogotá. Según las autoridades, se había convertido en la principal cabecilla de esa organización. Salud de Chavos. El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el presidente Hugo Chávez está siendo sometido a una esquina de guerra. Gracias. ¿Queremos hacerle a los paneleros del municipio de Dios? No. ¿Me reclamen de ahí? ¿Con la hora no es con un unito? No, pues es que la panela de ahí se ve ahorita todo. Aquí ya lo tiene anotado. ¿Se puede anotar o no? 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 ¡Ah! ¿Se puede anotar o no? Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el jefe de la cartera del Ministerio de Cultura, Juan Camilo Restreco, un delegado del Ministerio de Comercio y el subdirector de Planación Nacional, Mauricio Perfecti. Completa tres horas esta reunión sin llegar a un acuerdo y nos confirma Noticias Caracol, que pudo establecer que las diferencias son bastante amplias. La reunión podría tardar hasta el final de la tarde. Recordemos que el gobierno propone un aumento en el subsidio por carga de un aumento del 30%, es decir, 30 mil pesos, para que ese subsidio quede en 90 mil pesos.